¡Hola! ¡Qué gusto tenerte nuevamente aquí en mi canal! Este video es de regalitos. Son unos obsequios hermosos que recibí de parte de mi buena amiga Ligia Flores. Ligia es una chica ecuatoriana y originaria de aquí, de mi ciudad de Cuenca, orgullosamente. Actualmente ella reside en los Estados Unidos y todos los obsequios me los envió desde allá. Estoy contenta y emocionada y quiero compartirlo con todos ustedes. También aprovecho para invitarlos a su canal. Ligia está empezando a hacer videos aquí en YouTube y su contenido es maravilloso. No te vas a arrepentir de visitarla, regalarle tu suscripción y darle like a sus videos. Es una manera de motivarla e incentivarla para que siga compartiendo contenido aquí en YouTube. No te vas a arrepentir, es una persona maravillosa. Tiene una energía increíble y un carisma excelente. Por favor, te recomiendo mucho su canal. Y ahora sí, los invito a mirar los regalitos que mi amiga me envió. Quédate viendo este video. Y ahora sí, les voy a indicar los regalitos. No saben, estoy súper emocionada porque me envió muchas cosas, entre paletas, rochas, me envió hasta ropa. Así que por favor, voy a irles indicando uno por uno todos los artículos. En primer lugar, Ligia me envió esta paleta de aquí. Es una paleta súper grande y linda. Esta es la presentación del empaque y esta es la paleta. Está aquí. No saben, me encantó desde que la vi. Está súper completa, los tonos igual hermosos. Como pueden ver, vienen aquí 21 tonos de sombras en tonos neutros. Ideal para usarlo de diario. Me encanta esta paleta. Vienen tonos entre shimmer y mate, súper lindos. Es una paleta que la voy a usar mucho. Y en la parte de acá arriba, los grandes son 5 tonos de rubores. También súper delicados y lindos que ya quiero ponerme a usar esta paleta y estrenarla en algún video o para el diario. Muchas gracias amiga, está genial. También me envió otra paletita. Aquí está. Esta paleta es para hacernos el contorno del rostro. Miren, vienen aquí 3 tonos claros y 3 tonos oscuros, ¿no? Es para contornearnos el rostro. Está genial, me encanta y está súper práctica y útil. Vienen la parte de acá con un espejo súper grande. Me encanta amiga, muchísimas gracias. También me envió dos paletitas hermosas. Me encantó la presentación de estas dos. Creo que la vi también en sus videos. Y si tú tienes curiosidad, ve por favor a su canal y mira sus videos, encontrarás que ella usa estas paletas. Y también otros productos excelentes para todos sus maquillajes. Y bueno, esta paleta de aquí viene en 6 tonos de rubores. Hermosos, unos tonos lindos que ya quiero ponerme a usarla. Y esta de acá es para hacernos las iluminaciones del rostro. Vienen también 6 tonos hermosos. Yo ya las estuve testeando y viendo y la calidad es excelente. ¿Pueden ver ahí los tonos? Son súper lindos. Y los tonos de rubores también. Son 6 tonos hermosos. Me encantan estas dos paletas. Estoy súper agradecida amiga por este regalo también y por todos. También, por si fuera poco, mi buena amiga Ligia me envió 5 brochas. 5 brochas de ELF. Todas estas brochas son para usarlas en los ojos, ¿no? Y me parece genial. La marca ELF sí hay aquí en el Ecuador, pero los precios son súper distintos a los de Estados Unidos, obviamente. Así que te agradezco muchísimo por enviarme este regalo. Las 5 me son súper útiles y no sabes cuánto te agradezco amiga. Aquí las pueden ver. Les haré un acercamiento en la cámara para que puedan apreciar cuáles son las brochas que me envió. ¡Feliz! ¡Contenta! Y bueno, para rematar, Ligia también me envió unos artículos de ropa súper lindos. Como pueden ver aquí, me envió este par de zapatos que son de MK, Michael Kors, ¿no? Estos son los flats, que les llaman. Bueno, aquí los conocemos como zapatos de muñeca. Son en color negro, súper útiles y bajitos para usarlos en aquellos días que nos vamos de paseo y vamos a caminar mucho. Me encantan. También mi buena amiga me envió esta camisa de acá. ¡Ay! No saben, me encantó. Me queda muy bien para mi talla, me va muy bien. Y me encanta, me encantó. Es sobre todo súper suavita, es la tela como franelita, súper abrigadita. También Ligia me envió una blusita, una blusa súper linda en este tono azul marino. Me encanta el detalle porque es súper flojita así en la cadera, que es mi parte crítica de cuerpo. Y me va súper bien, yo ya me la probé, me queda muy bien, me queda justo para mi cuerpo. Y en la parte de aquí adelante, no sé si la cámara lo enfoca, pero tiene un escote muy bonito. En la parte de atrás es así, tiene una abertura ahí también. Y es alta por delante y baja por detrás, ¿no? Para cubrir lo que tiene que cubrir. Me encanta, me gusta mucho y te lo agradezco un montón, Ligia. Es una blusa súper elegante, que ya estaré poniendo fotos en el Facebook de cómo la combino. Muchísimas gracias, amiga. Y yo sigo indicando las cositas porque son un montón. Miren, me envió este neceser en tono rosa, fucsia. Muy lindo, la presentación es con bolitas así, súper chévere. Y aquí dentro venía lleno de productos de maquillaje. Bien, lo pueden ver ahí. Les voy a ir indicando uno por uno igual. Estoy súper contenta y emocionada porque son muchas cosas y todo me encantó. Y bien, vamos con lo primero, que son estas pestañas postizas de la marca ELF. Estas pestañas son un poco dramáticas, ¿no? Y me van súper bien porque para esos videos en que queremos hacer un look así bien dramático, me va genial, amiga. Muchísimas gracias. Están hermosas estas pestañas. Y estas vienen con la pega, ¿no? También me envió este set de pestañas postizas de la marca REVLUM. Estas están más naturales, están hermosas. Y vienen cuatro pares de pestañas postizas. También venía aquí dentro este bronzer de aquí. Es de la marca Wet n' White. Y viene igual aquí bronzer y blush. La presentación es hermosa porque viene con una palmera y un sol ahí. Y me da hasta penita usar este producto. Es hermoso. La presentación está súper linda. Les dejaré un acercamiento por ahí para que lo vean. Me encanta, Ligia. Está hermoso. Todo lo que escogiste para mí está bello. Y continuando con las cositas, está aquí un producto de She Shadows. Esta marca creo que es japonesa, ¿no? Aquí viene un producto. Aquí está la presentación. Y el producto es de este. Esta es una sombra en crema en un tono rosita pálido. Hermoso. Para ponerlo como base de sombra, pues va genial. Me encanta la presentación. Y está lindo, muy lindo. También viene aquí otro producto que es un bronzer. Es un bronzer de una marca muy conocida, bueno, en los videos de YouTube, porque yo acá no he tenido la oportunidad de comprar esto. No he tenido la oportunidad de probar estos productos. La presentación es hermosa. Viene este empaque rosita. Y este es, si no estoy mal, es un blush, un bronzer y un iluminador ahí mismo, ¿no? Las tres cosas ahí mismo. Viene en forma de mosaico el producto. Lo pueden ver ahí. Está excelente. Y en la parte de abajo viene un espejo y una brochita para aplicarse el producto. Me encantó. Está genial para llevarlo en la cartera. Me encanta, me encanta. Y es mi primer producto de esta marca. También me envió un labial súper chévere en la presentación. Es así, con lunares en blanco en un empaque negro. Este es un labial de princesa. Y el tono es hermoso. Es un tono coral súper lindo y encendido que me va súper bien para mi tono de piel. Estos colores me resaltan bastante la piel porque tengo la piel un poco pálida. Y me encanta. Muchísimas gracias, amiga. Está súper femenino este labial. También encontré aquí otra brochita. Miren, esta brocha es ya para aplicarnos el contorno y el blush. Está genial, me va súper bien, amiga. Te lo agradezco un montón. Y es de esta marca que les voy a dejar un acercamiento por ahí. Me va de maravilla, amiga. Muchísimas gracias. También mi amiga me envió este delineador de aquí. Es de la marca Maybelline. Es en tono café y en la mitad de acá viene el lápiz y en la otra mitad lleva un difuminador. Excelente, me encanta. Lo había visto en los videos pero yo no lo tenía. Es en tono café y estoy ansiosa por ponerme a usarlo. Gracias, amiga. También aquí viene un producto de la marca Beca. Nunca había escuchado esta marca, pero me parece que debe ser de excelente calidad porque la presentación es muy bonita. Como pueden ver, ahí adentro viene el producto. El empaque es transparente, muy elegante. Y este es un producto en polvo. Lo voy a ver. Es un pigmento, es una sombra en polvo. No es un pigmento. Es en tono gris. Es genial, me va súper bien porque no tengo ningún pigmento en este color. Y la presentación es hermosa, me encantó. Es un pigmento de Beca. El tono es titania. Excelente, amiga. Muchísimas gracias. Ya la estaré poniendo en acción en los videos. También me envió, por si fuera poco, otra paletita de maquillaje. Esta es una paleta de Maybelline. La he visto mucho, pero no, no la tenía. La paleta es súper práctica. Vienen 12 tonos hermosos. Me encanta. Vienen entre satinados y mate. Me encanta esta paleta para diario. La estaré usando mucho. Igual la llevaré en mi cartera para todos lados. Me encanta, me encanta, me gustó. Y bueno, aquí también encontré otro producto que viene en una presentación muy linda, como si fuera un maletín. Y este producto es para las uñas. Vienen 12 decoraciones de uñas. Está divino. Vienen un montón de decoraciones, entre sandías, kiwi, naranja, fresa. Un montón de flores, mariposas y corazones que ya quiero ponerlo en mis uñas. Y aquí también viene un producto de la marca NARS. Mi primer producto de NARS. Wow, yo no lo podía creer en verdad. Todo está hermoso en verdad, amiga. Te pasaste el regalo de lujo. Es un dúo de sombras de la marca NARS. Wow. Qué lindo. Bueno, aquí viene el espejo y estos son los tonos de sombras. Un verde y un azul eléctrico hermoso. Está divino este dúo de sombras y ya quiero estrenarlo. Quiero ya usarlo ya. También, como un detalle súper lindo, mi amiga me envió este patito de aquí. Es divino. No saben lo solito que es, lo hermoso. Y es en forma de balón, ¿no? Yo enseguida lo usé así y no saben, mi perdito Lucho se enamoró ya de este patito. Está genial. Me pareció tan lindo, amiga. Muchas gracias por todos, todos los detalles que tuviste conmigo. No tenías por qué hacerlo y sin embargo te tomaste la molestia de comprar todas las cosas para mí, enviármelas. Y wow. Es un detalle que realmente se guarda en el corazón. Y bueno, ya vieron ustedes todos los regalitos que mi amiga me envió. Estoy sumamente emocionada y contenta con todo porque todo me encantó. Quiero agradecerte públicamente, Ligia, por haberme enviado tus obsequios. Estoy encantada. Quiero que sepas que te aprecio un montón y que aprecio y valoro que te hayas tomado la molestia de enviarme este paquete con tanto detalle. Que sepas que aquí en Cuenca te espero con los brazos abiertos para pasar momentos muy lindos juntas. También por favor le recomiendo ir a su canal, no se olviden de visitarla. Es una persona súper amorosa y estoy segura que se van a encantar todos también con ella. Así que no se olviden de visitar su canal, lo recomiendo mucho. Gracias a todos por acompañarme una vez más en mis videos. Estaré haciendo muchos más videos de aquí en adelante con todos los productos que me acaban de regalar. Y como siempre, envío besos para todos ustedes. Entonces, los quiero mucho y en esta ocasión un beso especial para mi amiga Ligia. Te pasaste amiga. Gracias, nos vemos, los espero aquí en el próximo video. Chao. 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 Chao.